Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno amigos, el día de hoy tenemos 4 eventos y vamos a esos 4 eventos que tenemos Uno con zanquero, uno con robot y... no, cierto, son dos con zanquero, uno con robot y uno con la máscara Así que acompáñenme y sigan viendo ya que en unos momentos vamos por un amigo Y así que sigan viendo, vámonos Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Y vaya conmigo Chica, chico, baila 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 conmigo Pasas tu mano por todo el cuerpo Y lentamente bailamos al ritmo de la música Chica, chico, baila comido Chica, chico, baila comido Chica, chico, baila comido Chica, chico, baila comido 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 Suavemente Ey, yo Ey, yo Ey, yo Esta noche Nos vamos a dar cuenta Cuántos son los que están prendidos Oye DJ Vamos a ser estos más entretenidos Vale compa Saltando sin parar Let's go En el calor Saltando sin parar Que es uno Can't see no Can't see no Can't see no May, 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 may Ya se vuelve rey de su orden, mujer soltera Ya se vuelve rey de su orden, hombre soltero Ya se vuelve rey de su orden, mujer soltera Ya se vuelve rey de su orden, hombre soltero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuvimos un fin de semana muy lleno con muchos eventos Y en verdad muchas gracias por haberse quedado hasta el último Nos vemos la próxima semana con un nuevo video Si les gustó el video denle like Suscríbanse igual Toquen la campanita para que les llegue una notificación O luego que suba la otra semana un nuevo video Así que nos vemos hasta la otra semana con un nuevo video Así que adiós y excelente semana ¡Aunos!